Shogun Disson se ha actualizado este 20 de abril de 2015 Blablablablabla Y ahora puedes descargarte más pinche cáncer Bueno señores, ¿qué ha pasado en este último momento? Shadowgun Disson se ha cambiado a la versión 2.5 Que sí, es mejor que la 2.4 Pero no vale tanta raya como 2.6 2.5 Sí, efectivamente no cambiaron absolutamente nada Sigue estando las mismas pinches armas, las mismas pinches sombreros Las mismas pinches pieles Ni siquiera le bajaron el precio Ni siquiera le subieron el pinche precio a las cosas Y las pinches cosas siguen igual Simplemente ni siquiera le actualizaron, ni siquiera nada, nada está actualizado Nada cabrón, pero es mucho mejor la versión Porque si no te encuentras un pinche hacker fuera del mapa Ahora te encuentras el ultra rapid fire Que sabroso, que rico Pero bueno, vamos a empezar con los updates Y sí señores, se han actualizado las librerías del juego Lo cual significa que le acaban de meter pequeños plugins y actualizaciones Para que los hackers ya no hagan de las suyas Pero todos sabemos señores que vale verga la vida Y de todos modos los hackers van a estar chingando Así es que no sé para qué verga tumban la página Para qué verga quitan la versión de PC Pero quién sabe, Madfinger anda valiendo verga Y ahora nos van diciendo que la plataforma es actualizable Y está lista para el Android Pero oye, es que no, esta pinche cosa siempre ha estado disponible para el Android O sea, qué pedo O sea, Madfinger, deja las drogas ¿Cómo es posible que esto ya esté disponible en Android? Si siempre ha estado en Android O sea, no mames ¿Qué pedo? Ahora los proyectiles ya no serán invisibles Así es que ya sabes cómo te van a llover los vergasos Porque antes creías que te mataba un hacker Pero no, eran las pinches balas que se bogeaban O sea, si alguien estaba pegado en la cajita de municiones Y te disparaba, te disparaba balas invisibles A mucho nos tocaba Y ahora vas a saber de dónde te llevan los vergasos Los enfrentamientos, Milly Ahora son diferentes Efectivamente, señores Golpearlos no cambia absolutamente nada Aunque Madfinger dice que se actualizó el modo de golpear jugadores Es puro pedo Y también se ha quitado el agua del juego, señores Pero sabemos que es puro pedo El agua sigue estando ahí A veces aparece A veces desaparece Y como podemos ver Podemos seguir golpeando ramos Con unos putazos bien metidos O sea, realmente no cambia nada No cambia absolutamente nada El modo de combate de cuerpo a cuerpo El agua sigue estando donde mismo Gracias Madfinger por mantener el agua Que es muy importante para el juego Porque a todo mundo nos encanta ver el agua en el juego Como podemos ver Lo golpeamos Y lo podemos volver a golpear Ay, qué pedo Ven pa' acá, cholo ¡Woo! Echate un bug, Madfinger Echate un bug ¡Ja, ja, 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 ja Pinches subdates cabrones, güey Oh my fucking god, güey Qué pinche actualización tan cabrona, güey A prueba de bugs A prueba de todo A prueba de mamadas Y ven pa' acá, pendeja A ver qué te hago Ay, me caí ¡Ah, surprise, madafaka! Que te mato sin siquiera dispararte Y sí, efectivamente El agua ha desaparecido Como lo podemos ver El agua ya no está, señores Ya no es agua Claro que no Ahora es una pinche mezcla verde Que solamente va a estar ahí Porque claro Es importantísima, señores Ahí vemos los pinches bugs ¡Mira, mira, mira! ¡Qué pinches bugs, güey! Oh my god, Madfinger, güey Qué cabrón tu actualización, güey Te la persino, güey Te la persino, güey ¡Pinche! Pinches subdates cabrones Que te avientas, güey Pinches subdates chingones, güey De primera clasificación, cabrón Mis respetos, güey Pinche combate pvp culero Pa'cán y... ¡Ay, puta madre! Qué bonitos bugs Una de las actualizaciones Más chingonas Que cuando inicias el juego No puedes mover el mouse Es la actualización Más cabrona del mundo, güey No puedo mover el mouse Y como pueden ver Empiezas seleccionando Un menú invisible de chat Todos los mundos Hacen lo mismo Todos aparecen bogeados, güey Por ejemplo, si le aplasta la Q No se mira la opción Para mandar un mensaje Y te bloquea el mouse Madfinger, muchas, muchas gracias Por darnos esta herramienta tan útil De escondernos La simbología Porque como sabemos No queremos que los enemigos Vean lo que estamos poniendo En el momento Que no pueden vernos Por supuesto, claro que sí Pero qué bonito Es aparecer bogeado Que no puedes disparar Que no puedes mover el mouse Así los enemigos Te pueden hacer mierda Claro que sí Sistema pvp chingón Que te manda para enfrente Y te deja bogeado Hasta este cabrón Lo disfruta, güey Qué sabroso Échate unos bugs, chiquito Échate unos bugs Se queda Esta es la pelea Más buggeada Que vas a ver en tu vida Qué pedo con los bugs Qué pinche pedo Bugfinger games Please Güey, pinche pelea buggeada Le pegas a alguien Te buggeas A la ver Qué bonito Es salir, güey No podemos mover el mouse Para que la gente te mate ¿Qué es esto? Que te dan más Que te dan más experiencia Por terminar una misión Wow, es increíble Ahora todos nos vamos a ir A control de zona Nos dan mil de experiencia, güey Por... Epa, la verga Y bueno señores Eso ha sido la actualización No en mis palabras Sino la realidad Que es las palabras No mames, güey Qué actualización Tan pinche fea En vez de arreglar el juego Lo hicieron una mierda absoluta Pero bueno señores En el fondo podrán haber visto Un video Que acabo de subir Que se llama Dead Love Airport Que vendría significándose El aeropuerto muerto del amor O algo así Pero bueno señores La cosa va Es que Madfinger Acaba de sacar otro concurso Que sabemos que no voy a ganar Pero puta madre Nada cuesta intentarlo Y dejar la marca De que los pinches latinos Estamos aquí Pero señores En la descripción Les voy a dejar El enlace del video No de YouTube Sino de la página Donde ustedes Se tienen que registrar O sea Regístrense con el pinche Facebook Así como le dan pinche like Y como se meten En esas pinches aplicaciones Pendejas de ¿Cuándo te vas a morir? O ¿Quién te ama en secreto? Aquí si vale señores La neta Aquí si vale Apóyenme No sean putas Métanse a esa madre güey Denle Iniciar sesión con Facebook Ahí Regístrense a la mierda Entren al video Denle me gusta Que es un pinche corazoncito Y si quieren un pinche comentario De ahí hay que ganar señores Quiero ganar Y quiero ganar uno de los tres premios Que vendría siendo pinche oro Y también pues Como decir La pinche arma dorada Cuerno de chivo Que no pienso gastar Casi ochocientos pesos Güey No mames Ochocientos pesos Por un arma La cosa va señores De que ustedes también Se pueden suscribir Al torneo De videos Ayú Ay verga Bueno Ustedes se pueden meter Al concurso señores Yo tampoco Creen que yo soy el único Que tengo derecho a ganar Pueden hacer su propio video También en la pinche página Que está ahí abajo Donde ustedes pueden darle like A mi video Que quiero que le den Y si señores Si llega a cincuenta Me gustas Voy a sacar nuevo episodio De Atrapando Pokémons Si llega a cincuenta Me gustas Y si por pura mamada Llega a cien Lo cual no creo Porque ustedes nunca Me hacen pinche caso Eh pues Si llega a cien Voy a subir Otro desafío hardcore Y también El Atrapando Puchamons Porque Porque está cabrón Güey O sea Y estoy tratando De implementar más cosas Todavía Más pinches cosas Para mi canal Pero todavía no las meto Porque últimamente He tenido hueva He estado ocupado Eh Y cosas así Pero señores En la descripción Vayan Regístrense Denle corazoncito A mi video Y sigan su pinche vida O sea Tampoco les van a hackear la cuenta Tampoco ya No van a saber nada de mi Ahí depende Si quieren hacer una animación Como esta Que están viendo de fondo O sea Ustedes pueden señores No se preocupen Yo los apoyo No hay pedo Ustedes apóyenme Eh Y nos vemos al siguiente señores Cuídense Y chaito